¡Mira la ventana! ¡Mira la ventana! ¡Mira la ventana! ¡Mira la ventana! ¡No ha pasado nada de seguro! ¡Vamos a quitar la ventana! ¡Vamos a quitar la ventana! ¡Me ha jodido la ventana! ¡P desertan! ¡Mira la ventana! ¡Wooey! ¡Wooey! ¡Mira la ventana! ¡Shima la ventana! ¡Mira la venta! ¡Mirai la ventanas! ¡No! No, 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 no.